Yo adivino el parpadeo, en las luces que al ojo han marcado mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, con dos horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quita calle, donde recodito tuya sufrida, tuyo sufrir. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver, volver. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver. Te busco y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver. Bajo el volón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me dan volver. Otra vez, otra vez.